Hola, en esta ocasión vamos a utilizar las paletas y el pull, pero con el snorkel. ¿Para qué? Para que te enfoques únicamente en tu brazada. Quiero que observes bien la brazada, lo que es el desliz y la rotación, antes del desliz la rotación. Todo eso enfocándose en únicamente la brazada, con paletas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Suscríbete! Hay que hacerlo más exagerado para que cuando tú estés nadando puedas sentir ese desliz, es la rotación y el desliz, ¿ok? Eso es muy importante. Gracias por ver el video.